A ver, una, aquí tenemos la cumpleaña, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. ¡Lo escucho! ¡Despierta, Nicolás, despierta! ¡Mira que hoy no llovió, anda muy feliz! Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. ¡Ara vivo! ¡Ara vao! ¡Ara sí, bomba! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ra, ra, ra! ¡Nicolás, tienes que soplarle a la velita para que mamá y papá se saquen la lotería! ¡Dale! ¡Una, pide un deseo! ¡Una, dos, tres! ¡Sóplale, Nicolás, sóplale! ¡Eso! ¡El aplauso para Nicolás! ¡Mordida, mordida, 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 mordida! ¡Muérdelo, Nicolás! ¡Cómetelo tu pastel, cómetelo! ¿No quiere? ¡Ah, dedito, 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 dedito! ¡Una! ¡Papá, dedito! ¡Papá, a ver, entonces papá que le muerda! ¡No, moco no! ¡Le va a morder papá! ¡Papá le va a morder! ¡Mordida, papá mordida! ¡Y no de policía! ¿Están listos? ¡Una, dos, tres! ¡Papá, muérdele! ¡Papá, papá! ¡Una! ¡Nadie le va a aventar! ¡No, de veras! ¡Quién le avienta y le da un beso! ¡Una, dos, papá! ¡Una, dos, tres! ¡Nadie le avienta! ¡No, él no avienta, no! ¡No, tengas miedo! ¡Una, dos, tres, papá! ¡Venga, papá, nadie le va a aventar! ¡Miero! ¡Él mismo se aventó! ¡Beso al bebé! ¡Embarra al bebé! ¡Beso a mamá! ¡Embarra a mamá! ¡Beso a mamá! ¡Beso a mamá también! ¡No, que no! ¡No le gusta! ¡Él quiere estar limpio! ¡Bueno, que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡A ver, que lo parta! ¡Ahora la mamá la va a partir! ¡Mami, Irma! ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! ¡Tan, tan, 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 tan... ¡Tarararararán! Ahora A la vivo A la sin bomba Nicolás Ra, ra, ra El aplauso Ahora sí Vamos un corte Jacobo Y regresamos a tu programa No, no, no Había una vez Vamos un corte, venga Y regresamos, dile adiós Adiós, adiós